El presidente de la Federación Vladimir Vladimirovich ha vuelto a expresar una dura advertencia a la OTAN con respecto al envío de los aviones cazas F-16 para Ucrania. Literalmente ha dicho que todos los cazas que sean entregados a las fuerzas de Kiev serán destruidos. La nota de los medios eslavos dice que las fuerzas armadas de Rusia destruirán los cazas F-16 que se entreguen a Ucrania, de la misma forma que eliminan tanques y otros equipos bélicos occidentales, ha asegurado el presidente ruso Vladimir Putin, en conversación con pilotos militares durante su visita a un centro estatal de uso de combate y recapacitación del personal de vuelo en la provincia de Tver. El mandatario indicó que ni las entregas de dichos cazas, planeadas por Occidente, ni la formación de pilotos ucranianos para manejarlos van a cambiar la situación sobre el campo de batalla. En primer lugar si ellos suministran F-16, de esto se habla, parece que están preparando pilotos, creo que ustedes lo entienden mejor que nadie, mejor que los demás, esto no cambiará la situación en el campo de batalla. Los destruiremos de la misma forma que ahora eliminamos sus tanques, vehículos blindados y otros equipos, incluidos los lanzacohetes múltiples, aseguró Putin. Y nosotros, destruiremos sus aviones, de la misma manera que destruimos ahora tanques, vehículos blindados y demás, técnica militar, incluidos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Por supuesto, si se utilizan desde aeródromos de terceros países, se convertirán en objetivos legítimos para nosotros estén donde estén, añadió. Tras recordar que los F-16 pueden portar armas nucleares, Putin recalcó que, esto también se tomará en cuenta. Por supuesto, si se utilizan desde aeródromos de terceros países, se convierten para nosotros en un objetivo legítimo, estén donde estén. Y los F-16 también son portadores de armas nucleares. Y esto también debemos tenerlo en cuenta al organizar el trabajo de combate. El presidente ruso advierte que lanzará ataques a los aeródromos en otros países que sean utilizados los F-16 para atacar a territorio ruso, teniendo en cuenta esta afirmación del mandatario ruso. Si ataca a países de la OTAN, se activaría el artículo 5 de la fundación del bloque militar y en su defecto las cosas obligatoriamente escalarían. Queremos leerlos en los comentarios. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lebroub, declaró en julio del año pasado que Moscú consideraría el envío de los F-16 a Kiev como una amenaza en el ámbito nuclear, ya que su país no puede ignorar la capacidad de estos aviones para transportar armas nucleares. Los F-16 requieren pistas de alto nivel y hangares reforzados que los protejan de los bombardeos. Ucrania aguarda la entrega de los F-16 por parte de sus socios occidentales para acrecentar la presión militar sobre Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky dijo el año pasado que le habían prometido los aviones de combate. Y pilotos ucranianos se entrenan desde hace meses en los países occidentales. Los F-16 requieren pistas de alto nivel y hangares reforzados que los protejan de los bombardeos cuando están en tierra. No está claro cuántas bases aéreas ucranianas satisfacen esos requisitos y Rusia seguramente las atacaría. Una vez entregados los aviones, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que las versiones de que su país atacaría un miembro de la OTAN son puro disparate, pero advirtió que cualquier base aérea occidental donde haya aviones F-16 fabricados en Estados Unidos para usarlos en Ucrania sería un blanco legítimo. Para las fuerzas del Kremlin, según AP, sus declaraciones sobre nuestra supuesta intención de atacar Europa después de Ucrania son puro disparate, dijo Putin el miércoles por la noche, en alusión a advertencias de Estados Unidos y Europa Occidental de que Rusia podría apuntar a otros países si no se la detiene. Observó que el presupuesto de defensa de Estados Unidos es 10 veces más alto que el de Rusia. En vista de eso, ¿creen que libraremos una guerra contra la OTAN? Es delirante, dijo a los pilotos durante una visita a una base aérea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido otro tanque Abrams en la zona de Abdeyevka, informó el jueves el Ministerio de Defensa ruso. En la dirección de Abdeyevka, el enemigo perdió hasta 95 soldados, 3 tanques, incluido un Abrams de fabricación estadounidense, 2 vehículos de combate de infantería, 9 vehículos, así como 2 obuses M777 de fabricación estadounidense y 2 cañones de 30, señaló el organismo en su último informe. Las tropas rusas también repelieron en esta dirección 7 contraataques de grupos de asalto de las 47, 53 y 59 brigadas mecanizadas de Kiev en las zonas de varios asentamientos de la República Popular de Donetsk. Un total de 15.629 tanques y otros vehículos blindados de combate han sido destruidos por las fuerzas rusas desde el comienzo de la operación militar especial. El ministerio informó de la destrucción del tercer tanque Abrams el 6 de marzo, también en la zona de Abdeyevka. Fue alcanzado como resultado de un solo disparo. El primer tanque Abrams fue destruido por el ejército ruso el 27 de febrero en la misma zona, mientras que el segundo fue alcanzado a principios de este mes por un dron kamikaze FPV Upir, de producción rusa, cerca de la aldea de Verdiky, en la República Popular de Donetsk. Rusia no planea atacar a Europa, pero si esta lista para ir por los F-16 que serán entregados a las fuerzas armadas de Ucrania por parte del bloque militar, incluso en aeródromos de terceros países como ustedes lo acaban de escuchar, en medio de declaraciones con pilotos rusos en Edver, serán destruidos como los tanques Abrams y la tecnología occidental. ¿Y ustedes qué opinan? Un tren ferroviario de las fuerzas armadas de Ucrania fue destruido en Zaporodje. El canal de Telegram Donbass Partesen informó sobre un ataque a gran escala con drones del tipo Geranium, que afectó a varias regiones de Ucrania, incluidas Nepropetrovsk, Kharkov, Nikolav y varias otras regiones. Un incidente especialmente significativo fue la destrucción de un tren con carga militar en la estación de Zaporodje. Según los observadores, el ataque provocó fuertes explosiones y posteriores incendios, que fueron perceptibles para los residentes locales. No se divulga información sobre la naturaleza de la carga transportada por los automóviles afectados. Pero en la ciudad se registraron sonidos similares a detonaciones secundarias. Estas acciones del ejército ruso concuerdan con las declaraciones del presidente Vladimir Putin sobre los objetivos prioritarios de las tropas rusas, entre los que se presta especial atención a los lugares de montaje de equipos militares y drones de las fuerzas armadas de Ucrania, así como a las concentraciones de enemigos. Mano de obra, incluidos contingentes militares extranjeros. El ejército ruso presta especial atención a los aeródromos propuestos para el aterrizaje de cazas F-16, que los Países Bajos y Dinamarca prometieron suministrar a Ucrania este verano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron la capacidad de interceptar misiles hipersónicos Zircon en la etapa final de vuelo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, supuestamente tienen la capacidad de interceptar misiles hipersónicos rusos Zircon en determinadas secciones de su trayectoria, donde la velocidad de vuelo de estos misiles disminuye. Esta declaración la hizo el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Ilya Yevlas, llamando la atención sobre las características únicas de los Zircons, capaces de alcanzar velocidades de hasta Mach 8 a 9. Sin embargo, al entrar en la trayectoria del ataque, su velocidad se reduce a Mach 4,5, lo que permite destruirlos utilizando los sistemas antimisiles SAM barra diagonal T y Patriot. Esta declaración se produjo tras un ataque a Kiev llevado a cabo con Zircones, que provocó una serie de explosiones en la capital ucraniana. En particular, los ataques afectaron al aeropuerto de Zuliani, donde se encontraban los sistemas de defensa antimisiles Patriot. Según las fuentes, los misiles volaron a una altitud de 30 a 35 km, lo que los dejó fuera del control de los sistemas de defensa aérea ucranianos. El director del Servicio de Inteligencia Exterior Ruso visita Corea del Norte. Una delegación del Servicio de Espionaje Exterior SVR de Rusia liderada por su director, Sergey Naryshkin, visitó Corea del Norte durante tres días, según ha informado la agencia KCNA. Durante la visita, que tuvo lugar entre el 25 y el 27 de marzo, Naryshkin se reunió con el ministro de Seguridad Estatal, Richan Dai, al tiempo que representantes de ambos organismos mantuvieron reuniones de trabajo. Detalló la Agencia Estatal de Noticias Norcoreana. El Ministerio de Seguridad Estatal es considerado como uno de los principales órganos represores del Estado norcoreano, puesto que se encarga de los delitos ideológicos, de las detenciones de aquellos que intentaron huir del país o de gestionar los temidos Kwan Liso, las colonias penales para prisioneros políticos. En ambos encuentros, las dos partes intercambiaron puntos de vista sobre la actual situación internacional y regional con respecto a la península de Corea y a Rusia, y discutieron amplia y profundamente cuestiones prácticas para impulsar aún más la cooperación para hacer frente a las cada vez mayores actividades de espionaje y complots por parte de las fuerzas hostiles, explicó KCNA.